Un violento atropello se produjo en horas de la tarde. Una mujer trabajadora de una entidad bancaria resultó gravemente herida tras ser embestida por una motocicleta. El accidente sucedió a pocos metros de la intersección de las avenidas Pinto y Leguía. Una mujer que cruzaba por la avenida Leguía fue embestida de forma violenta por un motociclista que se desplazaba a excesiva velocidad e incluso, según testigos, no habría respetado la luz roja del semáforo en su loca carrera. Queremos saber si te han chocado, porque te están echando la culpa a ti. No la viste a la señora, la tuve un paro, está con tu moto. La mujer atropellada fue identificada como Carmen Fernández Ventura, de 27 años, quien tras varios minutos de estar tirada en la pista con lesiones de consideración, fue por fin auxiliada por una unidad de bomberos, pues ni la policía ni Serenazgo podía moverla ante la posibilidad de fracturas múltiples. Mientras tanto, la motopistera de placa Z3-9284, conducido por Héctor Virca Zamayoa, quedó despistada a un costado de la vía y su chofer quedó también con graves lesiones, salvándose debido solo a que tenía el casco puesto al momento del accidente. Ambas personas al margen de responsabilidades fueron rápidamente trasladadas al área de emergencia del hospital regional, en el caso del motociclista, y al seguro social, en el caso de la mujer, pues se trataba de una trabajadora de la caja TACNA. Mientras tanto, los testigos se ratificaron en responsabilizar al motociclista, que conducía a excesiva velocidad, por lo que no pudo evitar el impacto con la trabajadora bancaria. Personal policial trasladó la motocicleta hasta la dependencia policial para iniciar las investigaciones sobre este accidente, mientras que la mujer y el varón fueron derivados a los centros hospitalarios para su recuperación, esto ante la preocupación de familiares y compañeros de trabajo que llegaron al lugar de los hechos.